Somos Selva Dulce Hoy, que todo se terminó, nuestro amor se acabó, ¿por qué? Si, fuiste tú mi ilusión, mi razón de vivir, mi gran amor Tal vez, hoy me detrás por otro amor, otra ilusión Pero recuerda, los momentos, que vivimos, tú y yo Amor, por siempre yo te amaré, por siempre te llevaré, en mi corazón Amor, perdóname si fallé, si cometí un error, perdóname Hoy, que todo se terminó, nuestro amor se acabó Porque, si, fuiste tú mi ilusión, mi razón de vivir, mi gran amor Tal vez, hoy me detrás por otro amor, otra ilusión Pero recuerda, los momentos, que vivimos, tú y yo Amor, por siempre yo te amaré, por siempre te llevaré, en mi corazón Amor, perdóname si fallé, si cometí un error, perdóname Amor, perdóname si fallé, si cometí un error, perdóname si fallé, si Jade en mi corazón Y con estudios y producciones, Lenny ¡Suscríbete al canal!